hola cómo está en esta oportunidad tocaremos el tema cinética de una partícula trabajo y energía soy el ingeniero berlis pomatín talla especialista en el curso de mecánica vectorial dinámica las montañas rusas sufren transformaciones de energía que se producen a lo largo del recorrido de sus vagonetas ustedes habrán observado que en muchos casos la montaña rusa tiene ascensos y descensos en los cuales las energías potencial gravitatoria es máxima y en muchos casos también se hace mínima y a veces tienen trayectorias parabólicas y de modo que los pasajeros puedan experimentar en gravidez durante el recorrido que hace la montaña rusa es interesante porque aquí entra en juego lo que viene a ser la transformación de las energías cinéticas potenciales incluyendo que algunos giros verticales que hacen consiste en lo que viene a ser la fuerza centrífuga aquella fuerza que predomina en el giro para que este pasajero esté en su forma más confortable durante el recorrido de la montaña rusa una aplicación de este sistema tenemos en el siguiente ejercicio el paseo en un parque de atracciones consiste en una góndola que se eleva a una altura de 120 pies en a si se libera de reposo y cae a lo largo de la pista parabólica determine la velocidad en el instante y igual a 20 pies también determine la reacción normal de las pistas en la góndola en este instante la góndola y el pasajero tiene un peso total de 500 libras desprecie los efectos de la fricción y la masa de las ruedas muy bien nos presentan la altura la altura de la góndola que 120 pies que está por acá y además nos dice que se libera de reposo ok y cae a lo largo de una pista parabólica cuya ecuación la tenemos por acá y e igual a 1 sobre 260 por x cuadrado y nos piden para el instante y de 20 pies es decir cuando la un góndola se encuentra en esta posición y igual a 20 pies debemos encontrar la reacción normal que tiene el pasajero con respecto a la pista el pasajero y la góndola tiene un peso total de 500 libras muy bien ahora observamos que la trayectoria de la góndola es una trayectoria curvilínea está acá y se tiene a la ecuación de esa trayectoria curvilínea entonces recordaremos que la segunda ley de newton para trayectorias curvilíneas sugieren tomar los ejes tangencial y normal y eso es lo que vamos a a tomar como sistema de referencia tenemos un eje tangencial y tenemos por acá un eje normal ok recordemos que el eje tangencial positivo siempre está a favor del movimiento dado que el coche se mueve en este sentido ahí estará la aceleración tangencial positiva ahora también debemos recordar que perpendicular a la tangente entonces no nos olvidemos que tenemos por acá el eje tangencial y perpendicular a la curva tenemos el eje normal ok si comenzamos a ver la parte de la aplicación de las leyes del movimiento nos vamos a dar cuenta que en el eje tangencial tenemos sumatoria de fuerzas tangenciales igual a masa por aceleración tangencial y en el eje normal tenemos sumatoria de fuerzas normales igual a masa por aceleración normal entonces tomaremos en consideración el diagrama de cuerpo libre para esa góndola tiene un peso y el peso de esa góndola está con 500 libras ok además la góndola también tiene con respecto al piso una fuerza normal y es esa la fuerza que está por acá ahora si vamos a utilizar los ejes tangenciales y normales necesitamos un ángulo para poder descomponer al peso de 500 libras en un eje normal y en un eje tangencial este será el eje normal y este el eje tangencial ok muy bien ahora la búsqueda del ángulo estará relacionada a lo que ustedes tienen que recordar en la asignatura de análisis matemático 1 o cálculo 1 en el cual la derivada de la función relacionaba a la pendiente de la recta con respecto al eje horizontal recordaremos cuando derivaba una función con respecto a x encontraba una pendiente y esta pendiente era la tangente de un ángulo ok pero ¿cómo es esa pendiente? recordaremos por acá de que si esta es la tangente ok esta de acá me representa esto la derivada de y con respecto a x que viene a ser la tangente del ángulo medido con respecto a la horizontal eso me indica entonces de que debo comenzar a derivar a la función entonces de aquí tengo que y es igual a 1 sobre 260 multiplicado por x al cuadrado su primera derivada tenemos acá es 1 sobre 130 por x y seguimos derivando y esto queda en la segunda derivada con respecto a x de 1 sobre 130 ok ahora nosotros vamos a encontrar el ángulo para nosotros el ángulo es muy importante y el ángulo está relacionado generalmente a la primera derivada ok pero la primera derivada depende todavía de x así que es necesario encontrar ese valor de x yo sé que la función y es igual a 1 sobre 260 260 multiplicado por x esta y se conoce tengo aquí y igual a 20 lo que no conozco es la posición respecto a x para ese valor de y esta x necesito entonces y si se conoce es igual a 20 y este es igual a 1 sobre 260 x al cuadrado acá es cuadrado ok operamos y encontramos el valor de x que está por acá x es 72.11 entonces si ya conocemos la primera derivada diremos que la primera derivada está relacionada con la tangente del ángulo así que habrá que encontrar esa primera derivada y ya tenemos acá la derivada de y respecto a x será 1 sobre 130 multiplicado por el valor de x y x ya es conocido como 72.11 1 1 sobre 130 por 72.11 me da 0 555 muy bien aplicamos el arco tangente y encontramos el valor del ángulo teta igual a 29.02 grados muy bien ahora el detalle está en que la posición de ese ángulo muy bien si bien es cierto se ha encontrado el ángulo en esta posición teta sabemos que el ángulo que viene sería 90 menos teta y el ángulo que viene es teta entonces es ahí donde estará ubicado 29.02 ok ahora que ya conocemos el ángulo ya nos va a permitir eso hacer descomposiciones en los ejes tangenciales y los ejes normales vamos a ir a calcular el radio de curvatura porque es importante el radio de curvatura porque sabemos que la aceleración normal es la velocidad al cuadrado en ese instante sobre su radio de curvatura y nosotros sabemos que el radio de curvatura el radio de curvatura tiene como fórmula a 1 más la derivada de y con respecto a x elevado al cuadrado y todo eso todavía elevado a la 3 medios dividido dividido entre el valor absoluto de la segunda derivada de y respecto a x muy bien tenemos que la primera derivada de y con respecto a x es 0.555 elevado al cuadrado las 3 medios la segunda derivada la tenemos por acá aquí está la segunda derivada y reemplazamos valor absoluto y el resultado es 194,40 pies ahora aplicamos la ley del movimiento pero sobre el eje normal y presentamos por acá sumatoria de fuerzas normales es igual a la masa por la aceleración normal ¿qué fuerzas tenemos en la dirección de la normal? tenemos a la misma normal en g de la góndola ok luego tenemos que descomponer al peso sobre el eje normal y tenemos por acá aquí estará y ese vector es 500 por el coseno de 29,02 dado que es adyacente al ángulo y es lo que tengo acá y eso es la masa por la velocidad al cuadrado y radio de curvatura velocidad al cuadrado radio de curvatura ahora a nosotros nos da que la góndola pesa 500 libras para encontrar su masa habrá que dividir entre la gravedad y la gravedad es 32,2 te has dado cuenta que existe dos incógnitas hay una incógnita de lo que viene a ser la normal de la góndola y el otro que viene a ser la velocidad hay dos incógnitas en una sola ecuación eso me indica de que debo encontrar por otros teoremas a uno de ellos para poder dar con la solución del problema entonces observo de que el desplazamiento desde a hasta este punto donde y es 20 pies analizamos que solo se da por fuerzas conservativas entonces indica que cumple la ley de la conservación de la energía y planteamos la ley de la conservación de la energía planteamos la ley de la conservación de la energía entre ese punto A y este otro punto donde y es igual a 20 ok vamos a tomar un nivel de referencia para hacer el balance de energías en este caso yo voy a tomar esta línea como el nivel de referencia nivel de referencia muy bien entonces en este punto la velocidad en A es cero y por qué es cero porque parte de reposo también en ese punto su energía potencial es cero dado que por ahí está trazada el nivel de referencia ok muy bien entonces comenzamos a analizar y diremos energía cinética en la posición uno más la energía potencial en uno será igual a la energía cinética en dos más el potencial en dos hemos dicho que parte del reposo su energía cinética es cero esto porque parte del reposo también la energía potencial es cero ¿por qué? porque por ahí está el nivel de qué de referencia está trazada el nivel de referencia de modo que el potencial es cero ahora vamos a analizar en el punto dos en el punto dos que está la góndola diremos que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado la masa será pues su peso sobre gravedad y la velocidad que no conozco será elevada al cuadrado ¿qué más? tenemos también la energía potencial en dos solo gravitatorio si te fijas está debajo del nivel de referencia la posición dos ahí está esa es la posición dos el h para dos muy bien entonces lo que tenemos será su peso por su cambio de posición vertical será 500 que es el peso y nos damos cuenta que todo es 120 restado de 20 h2 debe ser 100 y habrá que multiplicarle ese cambio de posición vertical 100 como está debajo del nivel de referencia él es negativo operamos y encontramos la velocidad esta velocidad es 80.2 pies en cada segundo reemplazamos en la ecuación 1 y obtenemos la reacción en la normal y eso tiene el valor de 952 libras muy bien es la resolución del ejercicio propuesto recomendaciones siempre es bueno trazar los diagramas que muestren a la partícula en su punto inicial y en su punto final como hemos hecho con la góndola también si la partícula se somete a un desplazamiento vertical establezca el plano de referencia horizontal fijo con respecto al cual siempre se va a medir la energía potencial gravitatoria de la partícula y recuerda que la energía potencial gravitatoria es el peso por el cambio de posición vertical si está por encima del plano de referencia es positivo y si está debajo del plano de referencia es negativo asimismo cuando existe resorte la energía potencial elástica es un medio de K por la deformación al cuadrado y no te olvides que para aplicar el principio de conservación de energía todas las fuerzas deben ser fuerzas conservadoras es decir que participan en pesos o fuerzas elásticas y no olvidar que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado estas son algunas recomendaciones que se hace para lo que viene a ser la conservación de la energía y el método del manejo de energías universidad continental el poder del conocimiento de la energía y el método ¡Gracias!